Seguimos siendo Fibraforte, con Fibraforte y sus valores Con desarrollo y toda la pasión, con todo el corazón que nos impulsa hasta el fin Seguimos siendo Fibraforte No hay quien supere al mejor, en calidad y responsabilidad Si es que siempre el impulso de ser los mejores es para avanzar Somos así, vas a saber, nadie se puede interponer Vamos a dar y construir el mejor techo Fibraforte Seguimos siendo Fibraforte, con Fibraforte y sus valores Con desarrollo y toda la pasión, con todo el corazón que nos impulsa hasta el fin Seguimos siendo Fibraforte, con Fibraforte y sus valores Con desarrollo y toda la pasión, con todo el corazón que nos impulsa hasta el fin Seguimos siendo Fibraforte Seguimos siendo Fibraforte, con Fibraforte y sus valores Con desarrollo y toda la pasión, con todo el corazón que nos impulsa hasta el fin Seguimos siendo Fibraforte, con Fibraforte y sus valores Con desarrollo y toda la pasión, con todo el corazón que nos impulsa hasta el fin Seguimos siendo Fibraforte, con Fibraforte y sus valores Con desarrollo y toda la pasión, con todo el corazón que nos impulsa hasta el fin Seguimos siendo Fibraforte No hay quien supere al mejor, en calidad y responsabilidad Y es que siempre el impulso de ser los mejores es para avanzar Somos así, vas a saber, nadie se puede interponer Vamos a dar y construir el mejor techo Fibraforte Seguimos siendo Fibraforte, con Fibraforte y sus valores Con desarrollo y toda la pasión, con todo el corazón que nos impulsa hasta el fin Seguimos siendo Fibraforte, con Fibraforte y sus valores Con desarrollo y toda la pasión, con todo el corazón que nos impulsa hasta el fin Seguimos siendo Fibraforte, con Fibraforte y sus valores Seguimos siendo Fibraforte, con Fibraforte y sus valores Con desarrollo y toda la pasión, con todo el corazón que nos impulsa hasta el fin Seguimos siendo Fibraforte, con Fibraforte y sus valores Con desarrollo y toda la pasión, con todo el corazón que nos impulsa hasta el fin Seguimos siendo Fibraforte, con Fibraforte y sus valores Seguimos siendo Fibraforte, con Fibraforte y sus valores